Buenas tardes, José María García. Ha sido usted el primer alcalde de Galicia en adherir a esta marcha mundial por la paz y la novivencia. Seguro que todos los alcaldes que han adherido han seguido su ejemplo. No solo ha sido eso, sino que ha sido usted modélico en cuanto a su participación en la marcha. Usted no se ha limitado a decir yo estoy de acuerdo con esta marcha, sino que desde el primer momento ha estado tratando de movilizar a nuestras asociaciones de POT, a los colectivos de POT y hoy por fin ha conseguido movilizar a POT. Felicidades, señor alcalde. Un aplauso es para él. Hoy le traigo los aspectos de la marcha. En primer lugar le traigo el protocolo de Hiroshima y Nagasaki. El alcalde de Hiroshima nos ha hecho llegar a este protocolo porque el año que viene, en la negociación en el tratado de no proliferación de armas culturales, viene a tener el respaldo del máximo del ciudadano, de Máximo alcalde. Él ha votado con una asociación que se llama Alcaldes por la Paz. Le invitamos a que se adhiera a este protocolo y a esta asociación. Le traemos también una carta que nos han hecho llegar los premios Nobel de la Paz. Es la carta por un mundo sin violencia. Señora alcalde, le pedimos que todos los vecinos de POT conozcan esta carta. Le traemos también el manifiesto de la marcha que ha sido leído por Manuel García y le traemos también un documento conocido como la curación del sufrimiento, donde tiene las ideas que han gestionado 40 años después en esta marcha muriado por la paz y la no violencia. Le ha concluido. ¿Están afirando la gaita? Están afirando la gaita. La gaita se llama la gaita peregrina. Esta gaita nos va a acompañar. Salió de Cisterra el domingo 25. Va pasando de manos en manos, como las otras antorcha olímpicas, de un punto a otro. Nosotros la llevaremos hasta Toledo. Y el Toledo, el equipo internacional que hace la vuelta de todos los más conciliados que terminarán en Argentina, la llevará junto a punto en todas partes. Esta gaita quiere simbolizar dos cosas. Por un lado, queremos recordar a todos los gallegos que están afuera de Galicia. Queremos que cada vez que suene la gaita, en todas las partes del mundo, nos acordemos de ellos. Pero queremos también acordarnos de todos los inmigrantes que están hoy aquí, que están en Galicia, para recordarles ese deber de hospitalidad, de solidaridad, que muchas veces las leyes que hay en Europa nos dificultan. Debemos darles el trato que nosotros queremos que nuestros familiares tengan un desastreo. Es la gaita peregrina por la parte de la violencia. Y hoy va a sonar el chico. A ver, a gaita peregrina va a ir recorriendo el sombro, la alma de la reina, para que no se ocanto, soe a forza de la paz e a non violencia de nuestro pueblo. Nunca homenaxe a todos los inmigrantes del mundo. Fai do que os ocro esta esperanza. O primero va a interpretarse a la primera etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!